No puedo comer un plato, ¿no? No hay problema. Sí, bien. ¿Qué van las sensaciones del combate que tuviste? La verdad que el combate es bien. Me han avisado por cuatro semanas. Estaba de vacaciones. Cuatro semanas. Yo soy un gordo flaco. Comé mucho y estaba sobre 16 kilos por encima. 16 kilos por encima. Pero dije que era una mente importante, uno de los mejores del mundo y dije, vamos allá. ¿Y cómo hiciste para perder esos 16 kilos? Bien, por un mes. Mucho entreno, mucha dieta. Gana ansiedad de comer mucha dulce, porque yo soy un gordito. Pero bien, llegamos bien. Cuidamos bien el campamento. Lo hicimos en casa para no lesionarme, no ir fuera. Tiene que adaptarnos a otro horario. Y mire, aquí estamos. Una pelea y nos subimos una victoria. ¿Y cómo lo analizas? ¿Cómo analizas la pelea? ¿Cuál fue la principal estrategia para poder conseguir ese... No, con mis entrenadores Habíamos tratado eso, de acortar la distancia y llevarlo a ras de lona. Y la verdad que bien se quedó perfecto. Y aquí para adelante, ¿cuál es una expectativa? Bueno, ahora ya estoy centrado, esperando que el PFLM llegamos otra vez. Ahora nos van a coger con tiempo y será una pelea totalmente diferente. Correcto. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.